Un cuello de botella buscando un fan Unas horas tan muertas que no son horas La comanche de anoche que ya se va Un tren con mexicanos y cuatro notas Me están poniendo cuerpo de jota a jota Vendo una riva, cámbiame el clima Borra mi jeta de la receta del ganador No tan deprisa, llámame risa Pose mi estrella de la bandera del desierto Un viaje al extranjero de andar por casa Un garaje sin vistas a Nueva York Un cuentista que cuenta lo que nos pasa Una cantina abierta por defunción Ser feliz con dos latas en la nevera Y un ramo de esperanza en lista de espera Vendo una riva, cámbiame el clima Borra mi jeta de la receta del ganador No tan deprisa, llámame risa Coser mi estrella en la bandera del desierto Mirar en los espejos un espejismo Es no cerrarse puertas por donde huir Ser uno más a la hora de ser tú mismo Uno que solo apuesta si es porque sí Que nadie pueda ser tu copropietario Quererte bajo el resto domiciliario Vendo una riva, cámbiame el clima Borra mi jeta de la receta del ganador No tan deprisa, llámame risa Coser mi estrella en la bandera del desierto Coser mi estrella en la bandera del desierto Coser mi estrella en la bandera del desierto